Alonso Quesada me pregunta ¿Cuántos años de vida pueden durar estos zapatos? Esta pregunta la hace refiriéndose al unboxing de unos zapatos Croquet & Jones que subí hace tiempo aquí en el canal de YouTube Antes de responder a la pregunta de Alonso te comento que cualquier duda que tengas relacionada al mundo de la zapatería te invito a que me la escribas en la caja de comentarios ya sea de este video o de cualquier otro video del canal Todas las preguntas las respondo y las preguntas más interesantes son preguntas que voy a resguardar para utilizarlas en próximos videos como la pregunta de Alonso Ahora, respondiendo a la pregunta de Alonso ¿Cuántos años de vida pueden durar estos Croquet & Jones? ¿O cualquier otro zapato? Mira, yo creo que aquí la respuesta es que depende mucho de cómo cuides al zapato depende mucho de cómo le des su rutina de nutrición y mantenimiento Mira, un zapato ya sea independientemente de la calidad del zapato ya sea un zapato de 50 dólares o un zapato de más de 1000 dólares independientemente de la calidad del zapato si le das una vida muy pesada al zapato o si lo cuidas de manera apropiada sea cual sea la marca y sea cual sea la calidad si le das una vida pesada ese zapato se va a acelerar de una manera muy rápida su desgaste y su tiempo de vida y si le das una rutina de nutrición, mantenimiento lo cuidas apropiadamente independientemente de la marca independientemente del precio ese zapato puede durarte tan poco tiempo o puede durarte incluso toda una vida todo depende no depende de qué tanto nos va a rendir ese zapato no depende de su calidad depende principalmente de la forma apropiada en la cual le demos ese cuidado y ese mantenimiento al zapato ¿Cuáles son estos cuidados básicos de cuidenutrición? esos cuidados básicos de mantenimiento al zapato si eres nuevo en mi canal de youtube te invito a que te des una vuelta por toda la sección de videos que tengo sobre todo en la sección de pláticas para zapatos en este canal he publicado mucho contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería tanto para limpiezas como pláticas para zapatos en las cuales pues ayudo a varios aficionados a la zapatería a resolver dudas relacionadas a este mundo entre ellos pues se ha tocado varias veces este punto de cómo ofrecerle una correcta un correcto mantenimiento a los zapatos para que se mantengan durante mucho tiempo y uno de esos consejos es el siguiente un consejo muy básico para que estos zapatos te puedan durar toda una vida el consejo principal es la rotación ¿Qué es la rotación? la rotación consiste en utilizar estos zapatos darles un día de descanso después de cada día de uso para que de esa manera la piel del zapato tanto la piel como la suela le podamos ofrecer un descanso para que pueda reposar la piel y de esa manera se pueda mantener siempre siempre esté lista para el siguiente día de uso puesto que la piel de los zapatos se estresa y si nosotros tenemos bueno hay personas que cometen ese error inocente pues por falta de conocimiento de que ya invertí una muy buena cantidad de dinero en un par de zapatos muy caros esos ferragamo o esos zapatos que me costaron mucho dinero por lo tanto los voy a utilizar diario esa lógica genera que esa piel de los zapatos diario usarlo siempre todos los días todos los días todos los días la piel se va a estresar y va a generar en consecuencia arrugas muy pesadas en la piel y adicionalmente va a generar que el desgaste es decir que la tapa se gaste muy rápido y que la suela se gaste muy rápida con solamente aplicar este consejo de la rotación un día de uso por cada día un día de descanso por cada día de uso vas a notar que esos zapatos la condición se va a mantener siempre por mucho tiempo en excelente estado otro consejo interesante que te invito a que apliques además de la rotación es el empleo de las hormas de madera de la misma manera como te platiqué previamente que la piel se estresa y el uso muy repetitivo puede prolongar o puede generar el uso de arrugas la generación de arrugas muy pesadas estas arrugas pesadas se pueden prevenir con el empleo de un buen par de hormas de madera un buen par de hormas que ajuste no que apriete que ajuste de manera muy correcta a la superficie a la parte interna del calzado esto nos va a ayudar a que esta horma se mantiene en el zapato mientras no está en uso nos va a ayudar a que la forma del zapato se mantenga siempre en excelentes condiciones puesto que un zapato si no tiene una horma de madera dentro eso nos puede generar con el paso del tiempo que el zapato empiece a doblarse y un zapato al doblarse pues esto genera genera pues esta clásica apariencia de un zapato envejecido la estética vas a notar que empieza a decaer en el zapato y el empleo de estas formas de madera cuando no están en uso nos van a ayudar a que la forma del zapato se mantenga durante mucho tiempo y adicionalmente a esto el empleo correcto de cremas de ceras y de cremas adecuadas a la calidad del zapato si adicionalmente a la rotación las hormas de madera podemos mira la calidad de las cremas que le damos nutrición y mantenimiento a los zapatos la calidad de las cremas y la frecuencia con la cual se las aplicamos es tan importante como los pasos anteriores para que de esta manera nos va a ayudar a que la condición del zapato se mantenga siempre en excelente estado puesto que un zapato que por muy buena que sea la marca si pasan años que nunca le ofrecemos una rutina de limpieza y mantenimiento y además los usamos con frecuencia la piel se estresa y la piel al utilizarse de la misma manera que nuestra piel la piel va a envejecer con el paso del tiempo por lo tanto un zapato sin una rutina adecuada de nutrición vas a notar que con el paso del tiempo los colores se empiezan a marear se empiezan a cansar y una manera de revertir esto de restaurar los colores es con una crema de nutrición adecuada tanto para nutrir la piel como para retocar los colores y de esa manera esos zapatos se mantengan siempre en excelentes condiciones con estos tres consejos básicos vas a notar que esos zapatos el tiempo de vida cuánto tiempo te puede durar te puede durar muchísimos años e incluso te pueden llegar a durar toda una vida si esos zapatos les ofreces esa rutina de nutrición y mantenimiento y además son de buena calidad esos zapatos podrías incluso hasta heredarlos esa es la cualidad ese es el poder que tiene el ofrecerle una adecuada rutina de nutrición y de mantenimiento al calzado y ese es el poder que tienen unos zapatos de muy buena calidad que pueden llegar a ser incluso generacionales espero que estos consejos te hayan sido de mucha utilidad platícame en la caja de comentarios ya conocías estos consejos para darle este mantenimiento adecuado al calzado que tanto te han servido estos consejos platícame en la caja de comentarios y escríbeme platícame tu opinión si después de mirar este video te llama la atención cuáles son esos zapatos de croquetán jones que me preguntó Alonso en ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla es un video en el que hago un unboxing de esos zapatos de croquetán jones